Música 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 Yo soy el admirador de tus valles y de tus pranos. Vuelvo a decirte cantando que te añoro Piri Bebu. Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonita. Eres tu cura bendita, la más bella del Paraguay Muchas veces en largas noches, no duermo porque te añoro Busco la brisa cual un tesoro, sueño y deliro por tu luna Bajo tu cielo sentí la calma, pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos de ti mi pueblo no olvidaré Gracias por ver el video